vamos a compartir floraciones de otoño empezamos con este hermoso dendrobium phalaenopsis varios dendrobium phalaenopsis ya floreando luego seguimos con estas indivian ya también a punto de florecer estas vainas floradas luego esta vaquita una hermosa phalaenopsis esta es otra phalaenopsis este es un oncidio normito renchi por aquí tengo una mexicoa que también con floración por aquí tengo una pidiendo un radical color púrpura y pidiendo un radical color rosa una alalia al vida también en plena floración un oncidio en tigrino una falenopsis una catleya en la floración una simbidio en plena floración una catleya color naranja una catleya color uva tendrón falenopsis color uva una simbidio en rosa y por último vamos a acabar con esta falenopsis color naranja orquídeas orquídeas figueroa una alicaste alba esquineria alba pues amigo figueroa orquídeas transmitiendo desde el mercado de flores de plantas de camoques ochimilco con las flores otoñales dos mil veintidós y y y y y y